John Zunroy es un inventor israelí que ha creado dos asientos infantiles 10 veces más pequeño que el booster normal e igual de seguro. El primer invento de esta empresa de Ranana es MyFold, un asiento plegable y portátil. Se ajusta con el cinturón de seguridad del adulto, adaptándola al crecimiento del nene en tres distintos niveles. Se mantiene el cinturón de seguridad alejado del estómago y del cuello del niño para una mayor seguridad y comodidad. El segundo sillín se llama HiFold, que pesa 4 kilos y medio. Es un asiento elevado con respaldar alto con un soporte ajustable, seguro y cómodo, pero con 243 configuraciones individuales diferentes. Sirve para niños de 14 a 45 kilogramos de peso.